perfecto perfecto vale pues os decía vamos a usar hoy voy a usar un poco combinación de presentación y luego tengo la máquina aquí conmigo vale tengo aquí una camarita con la máquina etcétera pero vamos a ir viendo cosas en la presentación y cuando haga falta yo saldré de la presentación y os enseñaré cosas en directo vale sobre todo lo que es cosas nuevas control ptt accedió a la sala de espera el control de que de powerpoint perfecto bueno entonces v160 hd a nuevo mezclador de roland vale en la línea del v8 hd diríamos que es una versión mejorada y ampliada de la v8 hd si nos fijamos en la parte trasera pues veis un segundito que voy a arrancar esto veis que tenemos ocho entradas hdmi y ocho entradas sdi de estas entradas hdmi estas entradas sdi cuatro de ellas tienen escalador completo es decir vamos a poder escalar pues como siempre hemos hecho con escaladores de roland vamos a poder hacer un poco lo que queramos y luego las otras entradas de la 1 a la 4 no tienen un escalador completo pero sí que tienen lo que nosotros llamamos un conversor de entrelazado a progresivo esto significa que teniendo la máquina configurada para trabajar a 1080p en las entradas de la 1 a la 8 transmitirá tanto señales 1080 y como 1080p vale 1 a la 4 porque tienen este conversor que puede hacer y ap y del 5 al 8 porque tienen escalador completo y da igual lo que les conectes te lo van a aceptar también vamos a poder cargar 16 imágenes fijas entonces el mezclador es de 10 canales tenemos 8 hdmi 8 sdi y 16 imágenes fijas se va a tratar de elegir cuáles son las señales que nos interesan más para alimentar este mezclador que es de repito de 10 canales hay una funcionalidad bastante guay dejadme que voy a pasarme la barra de control aquí vale jaime estévez entrando vale entonces hay una cosa bastante guay que os voy a enseñar en el la cámara hay una cosa que os voy a enseñar ahora con la cámara que es la siguiente hay una opción por la cual si veis hay este botón de aquí que se llama input a sign vale y para cambiar cuál es el conector físico que está alimentando un canal se puede hacer de manera muy sencilla simplemente manteniendo pulsado este botón vale yo por ejemplo ahora puedo cambiar que el canal 1 ahora mismo está siendo alimentado por el hdmi 1 fijaros que yo voy cambiando hdmi 3 4 5 6 7 8 luego los sdi vale y las imágenes fijas que van hacia el otro lado vale entonces diríamos que voy a hacerlo con el canal 7 porque el canal 7 por ejemplo ahora lo estoy cambiando cuál es el conector físico de entrada que está alimentando el canal de mezcla número 7 vale entonces diríamos que tienes estos 8 entradas sdi y 8 entradas hdmi pero es muy sencillo en un momento dado cambiarte a cualquier otro conector de entrada significa que si alguien necesitas en un momento dado 11 canales de mezcla o 12 canales de mezcla pues bueno si eres un poco espabilado con la botonera y esta control es un poco lo que haces podrías en alguna manera incorporar más señales a tu flujo de mezcla sin mayor sin mayor problema vale en cuanto a salidas tenemos tres salidas sdi tres salidas hdmi y una salida usb vale una salida usb que funciona como todas las salidas usb de los productos vr de roland o como la capturadora de roland se conecta al ordenador el ordenador lo detecta sin drivers y a partir de ahí puedes ir a youtube a facebook a zoom a skype a lo que quieras vale entonces estas siete salidas están funcionando simultáneamente y las vamos a poder pachear a los diferentes buses de mezcla en esta ocasión en la uve 160 hay una novedad respecto a los buses de mezcla que es la siguiente tenemos un bus de programa normal como siempre tenemos un bus de previo y un bus de auxiliar como siempre o bueno como en la mayoría de los mezcladores de roland pero tenemos un bus nuevo que se llama sub program esto para qué es se trata de cuando estamos haciendo eventos híbridos vale cuando tengamos una máquina que estoy haciendo un evento en una sala de un hotel o donde sea un evento corporativo x el que sea y tengo necesito hacer dos realizaciones paralelas una para lo que tengo en la pantalla en la mesa o en la sala perdón la pantalla de led proyector lo que tenga la pantalla de led y luego quiero hacer una realización ligeramente distinta para lo que va por el streaming vale pues por ejemplo quiero power picture in picture distintos o algunas configuraciones distintas esto nos lo va a permitir vale vamos a tener el programa y el sub programa no lo llamamos programa 2 porque tiene menos limitaciones no son dos buses de mezcla completos vale pero sí que te va a dejar distribuir los elementos de composición que ahora los vamos a ver a uno oa otro con lo cual te permite hacer un par de realizaciones paralelas vamos a decir vale esto en cuanto a entradas en cuanto a entradas y salidas de vídeo obviamente este mezclador tiene una parte muy potente de audio parece que no pero si cuando todos es capaz de mezclar dos canales de audio de cada entrada hdmi y dos canales de audio de cada entrada sdi además de las entradas de audio xlr que tiene también el usb que se conecta al ordenador el audio si estuviéramos una llamada de zoom como hoy el audio del otro lado de la llamada todo el audio vuestro yo lo podría gestionar directamente desde la v160 hd vale con lo cual el usb es vídeo y audio en una dirección hacia el ordenador pero también el audio retorna del ordenador hacia la v160 hd total si sumas todas las fuentes de audio que la mesa puede mezclar nos sale un mezclador de audio de 40 canales vale y cada canal tiene delay tiene ecualización tiene todo lo que esperas tiene un bus auxiliar tiene todo lo que esperas en un mezclador de audio digital diríamos medianito de 40 canales pero bueno parece que no pero tiene un mezclador de audio extremadamente potente más conectores que tenemos en la parte de atrás bueno tenemos 22 jacks para conectores de pedales que sirven para muchas cosas ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo que se podría hacer con ellos tiene salida de tal y de cable de toda la vida aunque también por la salida que pone land control se le podría conectar un router wifi y podríamos hacer lo que nosotros llamamos un smart tal y vale que simplemente es con cualquier basado en ip y con cualquier teléfono cualquier tablet vamos a poder darle señal a un operador de cámara de si está pinchado está previo en este programa o no está pinchado vale luego había sospechosos habituales el rs 232 y el control de red para hacer integraciones con pantallas táctiles de kramer o en una instalación una integración mayor que se puede hacer en la salida de red también nos sirve para controlar cámaras ptc vale vamos a poder controlar hasta 16 cámaras ptc sony panasonic canon jvc y aboni vale como cinco marcas con las que trabaja diríamos automáticamente y si no tenemos el protocolo vista vale y este protocolo vista nos va a servir pues la mayoría de cámaras ptc está incluso últimamente hasta las chinas más desconocidas diríamos casi todas van trabajando con vista con visca vale entonces es una buena noticia de que más o menos ahí empieza a haber una un protocolo común entre todos y es el visca entonces va a poder controlar visca sin mayor problema otra novedad la v160 hd tiene aplicación para ipad vale está a punto de salir yo creo que debe estar ahora mismo en el app store y la deben estar aprobando para que para que esté descargable vale pero en esta ocasión se va a conectar por bluetooth antes en algunos mezcladores nuestros siempre que había aplicación para ipad había que conectarla con un cable y con un adaptador de apple lo cual bueno era a veces podría resultar un engorro ahora lo vamos a hacer de manera inalámbrica por bluetooth y además nos va a permitir que el audio del ipad si quisiéramos mandar yo que sé desde el spotify imagínate que queremos mandar audio a la v160 hd porque es en un evento para poner música durante la cena o lo que sea lo vamos a poder hacer desde el ipad a través del bluetooth con lo cual el bluetooth nos va a servir para dos para que para funcionar la aplicación de ipad remota del v160 hd y enviar audio si fuese necesario bueno además como decía tiene al tener un mezclador de audio tan grande que parece que no lo tiene tan grande pues obviamente tiene que tener una salida de auriculares para poder comprobar todo lo que es por defecto la salida de auriculares está conectada al bus de previo con lo cual el canal que tú tengas seleccionado en el bus de previo es el que escucharlos por la salida de auriculares para comprobar que todo está bien para luego ponerlo en los altavoces cuando todo sea el momento adecuado vale en cuanto a elementos de composición en esta máquina tenemos un fondo previo programa que vamos a poder trabajar sin problema y vamos a poder abrir cuatro picture in picture vale los picture in picture son totalmente libres de tamaño posición relación de aspecto podemos ponerle un borde de colores permite hacerlo en formato rombo en círculo corazón fijadas varias vale y además de estas cuatro pequeños tendremos dos de secas con lo cual el total nos salen siete capas la de background vale que pues el previo programa es una capa y luego seis capas que construimos por encima de 20 además los peinpes tienen diferentes modos de trabajo el 20 puede ser un cuadradito normal como siempre o también se le puede aplicar una transparencia con lo cual podríamos estar haciendo de seca y 20 esto es muy común sobre todo pues lo típico de los streamers que tienen en tweets que se ponen en una esquinita pues eso es lo que están haciendo es reemplazar su fondo verde y además están encapsulando diríamos esa transparencia en una ventanita peinpe y se están poniendo en una esquina vale eso podríamos hacerlo en los cuatro peinpes simultáneamente a raíz de ahí más novedades que tenemos bueno la máquina obviamente puede trabajar con presets el cambio de presets diríamos es bonito vale es decir no no tiene no pasa por pantallas en negro ni nada sino que podemos directamente re llamar los presos sin sin problema pero y en la además en la aplicación de ipad nos da una previsualización de lo que hay guardada en cada escena vale lo cual es súper práctico yo por ejemplo estoy usando ahora y me va bastante bien y novedades aparecen dos novedades más en cuanto a lo que supone controlar la máquina o a la hora de hacer presencia empezamos a trabajar con macros vale podemos hacer hasta 50 macros y entonces qué es lo que puede hacer un macro casi lo mejor es que os lo enseño en vivo y en directo a ver dejar de compartir la pantalla vale y os voy a poner programa vale entonces ahora mismo por ejemplo fijaros que lo que tenemos en pantalla es tenéis estáis viendo la parte izquierda estáis viendo programa vale y en la parte derecha estáis viendo la cámara si yo cambio esta botonera de aquí estos botones se ponen en naranja vale veis que ahora mismo un programa lo que tenemos son los cuatro pentes vale tengo un fondo de roland y ha abierto cuatro pentes una de las cosas que puedo hacer por ejemplo tengo en el macro 2 tengo que desaparezcan los pentes uno detrás de otro y todo está tiempo de transición de cómo aparece y se parecen en orden todos a la vez o uno de uno en uno es algo que yo puedo esclavizar en un macro vale el macro número 3 que le acabo de dar ahora lo que hace es ponerme los 4 pentes directamente en pantalla el macro número 4 me quita los 4 pentes en pantalla tengo por ejemplo un macro también que lo que hace es mover las ventanas de pantalla de posición vale incluso puede cambiar el tamaño y veis que cuando estoy haciendo un cambio de posición me lo hace de manera bonita vale es decir cuando cuando estoy haciendo por ejemplo el cambio hay una pantalla esta la hago crecer pues el crecimiento diríamos es progresivo no es que de repente aparece en tamaño grande un poco lo podéis pensar como cuando se hace una presentación de powerpoint y te dejan de poner animaciones para según cómo van saliendo los elementos en la en la presentación pues esto es un poco lo mismo vale a la hora de trabajar con los macros bueno hay un montón de órdenes que se le hace un montón de cosas cuál es la señal que está en programa cuál es la señal que está en previo cuáles son las fuentes que alimentan los pentes cosas de audio vale vamos a poder esclavizar esas 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 funciones con un montón de herramientas que dan la que se puede hacer directamente desde el propio menú vale dentro del menú ahora hay una opción que es macro en el que por ejemplo pues el macro 1 entro aquí y aquí están todas las órdenes que pertenecen al macro 1 vale en realidad en el macro 1 es encender los 4 pnps y ponerme la imagen de roland de fondo vale el canal número 9 de fondo aquí vas a poder hacerlo o también en la aplicación de ipad vienen de manera mucho más bonita para trabajar vale además de aplicación de ipad se me ha olvidado decir también tenemos aplicación para mac y por la aplicación para windows vale las dos cosas la aplicación para mac y para windows se puede conectar o bien por red o bien por el usb tipo c que tienes conectando también se podría contener a la máquina entonces todo lo que es la creación de macros es mucho más bonita si la haces en el software o en el ipad en el software del ordenador o en el ipad que si lo haces en la máquina pero todo se puede hacer desde la máquina de hecho las que estáis viendo yo las he hecho en la máquina ayer antes de ayer en un momentín vale entonces una segunda una tercera cosa que aparece cuando en lo que se refiere a alimentar varios canales tenemos una cosa más que se llama secuenciador vale que es esta parte de aquí entonces este secuenciador lo que me va a permitir es que voy a poder disparar los macros vale secuencialmente entonces desde el punto de vista de un evento en el que por ejemplo desde el punto de vista de un evento en el que voy a prepararme el evento de manera vale cuando entre la gente voy a querer tener esto en pantalla y esto sonando cuando empiece el evento quiero que se abra un pimpé con el powerpoint y se abra la cámara con el atril cuando acabe la presentación y empiece la cena quiero que se ponga un vídeo para la despedida quiero que va a salir no sé quién hablar todo esto lo puedes ir pensando diríamos de manera como si fuera una escaleta diríamos puedes ir creando te macros y escenas para todo eso y la gracia es que luego tú con el secuenciador vas a poder hacer que estos macros vayan si vayan se vayan disparando uno tras otro vale dejarme por ejemplo voy a cargar el macro para que cargue el macro 1 vale que es este de aquí y entonces yo le voy a poder decir siguiente macro vale macro número 2 y entonces empezaría a funcionar cuando acabe el moca el macro número 3 le digo vale quiero macro número 3 y entonces rellamará el macro número 3 que es que aparecen los 4 pimpés en pantalla vale llamar el macro número 4 venga pues los 4 pimpés de parece llamar el macro entonces secuencialmente va a ir haciendo las llamadas de los macros incluso también se le pueden hacer escenas de manera que así te lo preparas bastante esta sección de aquí se convierte en siguiente escena siguiente escena siguiente escena y todo va sucediendo como lo como lo tuvieras pensado de antes vale a ver si me olvida estos macros además una de las cosas que sucede es que puedo esclavizar órdenes a las cámaras ptz desde un macro con lo cual puedo hacer un macro llamo el macro número uno se va a poner este pimpé con esta pantalla esta cámara y la cámara ptz que tengo dedicada para la atril por ejemplo se va a poner en la posición central de atil en la memoria número uno que tenga o voy a poder hacer un macro en el que todas las cámaras se van a la posición inicial vale estos macros digamos que tienen tienen mucha profundidad porque se pueden sincronizar un montón de cosas incluyendo las cosas que están fuera de la máquina también por las entradas gp y las entradas gp o yo voy a poder hacer disparar macros es decir voy a poder también darle una señal por ejemplo pues a un mezclador de luces o un mezclador de sonido tal le voy a poder sincronizarlo con la máquina gracias a esta funcionalidad de los macros vale y nada más esto es un poco a ver si se me olvida algo bueno el multi viewer claro ahora como tenemos tantas señales para trabajar pues el multi viewer pero me apago esto el multi viewer ahora pues ha crecido de bastante manera vale el multi viewer que tenéis ahora en pantalla diríamos sería el más habitual para trabajar pero tengo una segunda opción para multi viewer en la que vería todo lo que está conectado si uso los de 8 sd y si los 8 hdmi puedo ver todas las entradas simultáneamente vale todas las entradas físicas simultáneamente también tengo la opción de ver las 16 imágenes que tengo precargadas vale simultáneamente y luego también puedo poner programa vale entonces la salida de multi viewer tiene cuatro opciones que también me ayudan a estar viendo en cada momento lo que fuese más interesante en cada momento vale a ver si se me olvida algo bueno tienes las mismas funciones de auto switching vale que ya teníamos en la v8 vas a poder hacer cambios de de si quieres hacer que automáticamente vaya cambiando de presets para poder cambiar automáticamente o bien a un tiempo dedicado que yo le dé o bien con una entrada de audio vale que el bpm del audio vaya cambiando las escenas también es capaz para grabadores átomos y cámaras canon voy a poder poner las cámaras a grabar o los grabadores átomos los voy a poder poner a grabar directamente desde la máquina respecto a las imágenes fijas esta vez además de poder cargar imágenes fijas en bmp y png estos png es admiten capa alfa vale con lo cual yo voy a poder meter logos para hacer transparencias y cosas así directamente desde las capas alfa del png y ya está yo creo que no se me olvida nada a ver no sé si tenéis preguntas opiniones pedidos está fran conectado desde el móvil así que pues si queréis pasar pedidos los juegos que sobre la marcha en el coche yo creo en cohe pedido donde haga falta el coche donde donde sea para wilfredo para wilfredo si hay que parar el coche en la cuneta va a coger pedido se para que no sea me parece que tiene muy buena pinta a ver si la respuesta que hemos tenido está siendo bastante guay en principio cruza todas las todas los deseos que puedes tener a la hora de hacer un bolo un evento híbrido que se dice ahora que está tienes que medir por el streaming y que tienes que hacer en la sala más o menos un poco lo tienes todo cubierto no hay muchos pero se les puedan ver se le puedan poner a la máquina completa el precio que tiene tampoco es súper elevado y descubre de todo el audio hdmi sdi streaming todo en uno fantástico fantástico el precio por favor 4 395 4 395 dónde está el truco para que sea tan barato amigo esa buena pregunta bueno no es el truco no llevamos ya mucho piensa que esto es una evolución como es la evolución de la v8 pues diríamos que cuando se empezó a hacer esta máquina tampoco se empezó desde cero se empezó desde la v8 que tuvo muy buena respuesta también y bueno se ha analizado bastante bien cuáles son las necesidades que hay en el mercado y se ha intentado hacer algo que tenga sentido y que pueda contentar al usuario la entrega plaza entre la fran principio de septiembre a primeras unidades una unidad para camaral y habrá este mes a partir del 15 de septiembre pero habrán como podéis imaginar problemas porque habrá más demanda que stock nosotros hemos pedido josé manuel para que pueda tener ya hay una programación hecha pero por lo que estamos viendo en general hay mucha demanda y sin haber casi presentado el cacharro entre lo cual el que quiera el cliente que quiera tener una a la pre-order porque si no no la tendrá y después haremos lo que haremos lo que podremos con la gestión del stock pero no será fácil a una cosita que se me ha olvidado decir viene con orejas de rack también para que os hagáis un poco de la idea del tamaño el tamaño es tamaño rack de anchura viene con las orejas incorporadas en la caja muy bien pero si tiene alguna pregunta más yo por mi parte listo a esperar que fran nos mande una manda máquina cualquier pregunta que os pueda aparecer tarde sabéis todos mi email me echáis un email y ya sabéis que respondo los emails inmediatamente con listo con muchas gracias a todos vosotros que tengáis buen fin de semana venga chao